Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar de una herramienta muy útil para el aspecto tanto académico, ya sea para el alumno, para el docente, que nos puede ayudar de forma gratuita e interactiva a organizar nuestro tiempo. ¿A qué nos referimos con eso? Vamos a mirar un poquitito dentro de las herramientas Google, que son las herramientas, digamos, que están disponibles para nosotros de forma gratuita. Se encuentran muchas herramientas que son para productividad, para poder ayudarnos a realizar nuestro trabajo. En este caso, vamos a estar trabajando sobre el calendario. El calendario se vincula directamente con la cuenta Google de la persona. Eso quiere decir que si tenemos varias cuentas Google, también vamos a tener varios calendarios. También es posible combinar esos calendarios. Por ejemplo, si ustedes se fijan en esta área donde dice mis calendarios, yo tengo cargados los calendarios de las aulas virtuales de mis alumnos, que también tienen cuenta Google, con quien yo interactúo en Google Classroom. Entonces, de igual manera, yo también podría acá mezclar la información de las diferentes cuentas de Google que tengo para tener a mano y a disposición el calendario de las actividades de las demás cuentas Google, en el caso que yo tuviese varias cuentas. Entonces, fijémonos que tenemos varias maneras de visualizar el calendario. Primero que nada, acá tenemos una visualización del mes, donde podemos seleccionar el día que queremos visualizar. De esa manera, siempre está resaltado la fecha en donde actualmente estamos. Y si existiese alguna anotación, pueden ver aquí, por ejemplo, el miércoles anterior está el vínculo de la clase Zoom. De mi cátedra de los miércoles. En este caso es porque yo tengo anotado o tengo vinculado la cuenta Zoom con esta cuenta de Google. ¿Sí? Entonces, de esa manera puedo mantenerme actualizado permanentemente. Acá podemos ver que acá hay un recordatorio de que en realidad tengo cuatro recordatorios para el día de hoy. Puedo entrar a mirar esos recordatorios y puedo ir marcando aquellos recordatorios que ya se vencieron o que ya estuve realizando de manera que desaparezcan. Entonces, ahora yo estoy en teoría, según mi agenda, en una clase virtual. ¿Bien? Ok. Después, también tenemos la posibilidad de crear un evento. Vamos a suponer que yo quiera crear un evento o una actividad para el próximo viernes. Vamos a suponer que yo voy a tener un taller de capacitación. ¿Sí? Va a ser un taller sobre el uso de gestores bibliográficos, por ejemplo. Es importante que yo especifique muy bien el nombre de la actividad porque ese nombre es el que le va a llegar a la persona en el momento que yo le invite. Quiere decir que yo le voy a poder invitar a la persona por el correo electrónico y va a ser el nombre que yo ponga acá lo que le va a llegar a la persona. Y por eso es demasiado importante que especificemos muy bien la actividad y que escribamos de forma correcta. Según las reglas de la etiqueta, teniendo en cuenta también que esta información va a llegar a las personas a quienes vamos a invitar. Entonces, tenemos tres categorías de actividad que podemos guardar en nuestra agenda. Un evento, un recordatorio o una tarea por hacer. En este caso, yo voy a mantenerme en evento porque es el tipo de actividad que sería o que caería dentro de lo que es un taller. Por defecto, eso quiere decir, de manera automática, la fecha se ubica en el momento que yo estoy creando eso. En este caso, hoy es miércoles, 21 de octubre, y la franja horaria de una hora. Entonces, nosotros después vamos a poder entrar a cambiar eso. Vamos a ver cómo cambiar. También podemos programar, si es que esto va a ser, vamos a suponer que va a ser una serie de cuatro talleres. Entonces, yo puedo hacer que esta misma configuración se repita todos los días, cada semana, todos los meses, el tercer miércoles o anualmente en la misma fecha o todos los días hábiles de lunes a viernes o yo puedo personalizar. Entonces, acá puedo personalizar cada cuánto se va a repetir esto. Entonces, yo pondría que se va a repetir cada una semana, porque dijimos que van a ser cuatro viernes, ¿sí? Y que vamos a repetir los días viernes. Sacamos el día miércoles acá porque va a ser el viernes. Y vamos a poner la fecha de finalización, que en este caso, si empezásemos el 25, a ver un poquito, el 23, tendríamos que terminar el, sería el primero, el segundo, el tercero, finalizaría el 13 de noviembre, ¿sí? Entonces, acá vamos a poner que vamos a finalizar en el día 13 de noviembre. Entonces, es importante aquí que haciendo clic encima de la fecha establezcamos bien que vamos a empezar el viernes, porque como decíamos de forma automática, ya estandariza en el momento que hacemos la creación del evento, como si fuese que vamos a hacer en el día. Pero como ahora decimos que va a ser a partir del viernes, entonces, ahí vamos a hacer esa especificación. Luego podemos agregar invitados. Ustedes se dan cuenta aquí que tenemos la posibilidad de agregar invitados a través del correo. Podemos agregar una conferencia en Google Meet, que es el programa o la aplicación de reuniones de Google, de forma gratuita, ¿sí? Podemos agregar un lugar. En este caso, entonces, yo puedo agregar un lugar, puede ser una ciudad, puede ser una institución, dependiendo de que de repente quiero darle una identidad al lugar en donde voy a poner una institución, entonces puedo poner el nombre de la institución. Y también puedo agregar una descripción de la actividad o puedo enviar archivos adjuntos. O sea, yo puedo aquí enviar unos materiales previos, vamos a suponer que va a ser, voy a usar este manual sobre normas APA, entonces eso yo ya puedo especificar para que se envíe adjunto con esta invitación antes de ir a la aplicación. Antes de que se genere la reunión, va a llegar este manual, juntamente con la invitación. Entonces, aquí vemos que yo puedo poner que yo figure como ocupado en ese momento o disponible. y también puedo poner un color a las actividades. Estas marcas que ustedes ven acá, yo puedo ir eligiendo, por ejemplo, para cada institución puedo establecer un color y cada marca uso con ese color para poder establecer a un golpe de vista qué actividades corresponden a cada lugar de trabajo. Entonces, también puedo hacer eso. Otra cuestión importante es que puedo programar cuatro alarmas que me avisen de esta actividad, ¿sí? Entonces, la primera diferencia que tenemos que entender es que la notificación puede ser una alarma o puede ser un correo electrónico. ¿Cuál es la diferencia? La alarma va a sonar en el celular donde se encuentra registrado el usuario Google de la persona. En este caso va a sonar de mi teléfono, porque yo soy el que está invitando, y va a sonar también en los teléfonos de los invitados a mi reunión. Entonces, también voy a poder agregar una notificación para que esa invitación vaya al correo. Tengo dos formas de notificar. Vamos a suponer, voy a usar una alarma, la primera alarma que me avise una hora antes del evento, y decíamos que podíamos programar cuatro notificaciones. Entonces, voy a usar otra en donde me avise un día antes, y en más opciones despliega la totalidad de las opciones. Ahí tenemos, decíamos entonces, la notificación, puedo agregar hasta cuatro. Puedo elegir, por ejemplo, que sea a la dirección de correo electrónico o a mi celular. Esa es la diferencia entre notificación y correo, ¿sí? Voy a poner un correo, que me mande un correo también, por ejemplo, tres horas antes. Estoy poniendo para demostrar simplemente. Y acá puedo escribir la descripción de lo que voy a a desarrollar en el taller, en todo caso, para que esa información le llegue a las personas. Aquí tengo el campo para agregar invitados por correo electrónico. También puedo darle a los invitados el permiso para modificar el evento. Esto no recomiendo activar si es que es un evento que no requiere de la participación activa en la planificación de otras personas. Pero sí le puedo permitir a mi invitado invitarle a otras personas, ¿sí? Que ellos reenvíen esa invitación a otras personas. Y también puedo permitirle a mi invitado ver el listado de personas que se están anotando. Cuando yo envío esto al correo electrónico, la persona va a recibir una invitación y va a poder decir si va a estar presente en la reunión o no. Y de esa manera nosotros tenemos un cálculo de la gente que va a estar presente. Eso es muy interesante. Entonces podemos darle guardar. Y como ustedes pueden ver, aquí en el día viernes, ¿sí? Se crea una actividad para las... En este caso, el horario sería... Yo podría editar nuevamente y podría poner a la mañana, por ejemplo, porque en este caso, como es el horario en el que estoy grabando ahora, asumió directamente que es el horario. Entonces yo pondría hasta la mañana, por ejemplo, a las 8. Ahí. Y culminaría como la cantidad de tiempo que necesito. 11 y media, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí edito. Y ahí cuando hago un cambio en el horario, me pregunta si ese cambio en el horario va a ser solamente es para este primer viernes o en todos los eventos. Acordémonos que en el caso particular yo estoy programando cuatro viernes. Entonces le pongo en este y en los eventos siguientes, ¿sí? Si pongo todos los eventos, también va a afectar a los eventos que ya pasaron. Entonces esa es la diferencia entre esta opción y la última. Le pongo este y todos los eventos siguientes. Le voy a aceptar. Entonces ahí fíjense que sí ya cambió. Ahí tengo el evento pintado. En la franja horaria de las 8 hasta las 11 y 30. ¿Sí? Esta es la manera de configurar un calendario de manera que yo pueda compartir con otros y también directamente si yo tengo este usuario configurado dentro de mi cuenta Zoom, también le puedo agregar directamente una que ese día vamos a utilizar la cuenta Zoom. ¿Cómo hacemos entonces esa configuración? Vamos a suponer que en este horario yo voy a usar el Zoom. Entonces lo que haría es hacer clic sobre el evento, me salgan acá todas las características y doy editar. Dijémonos que debajo del botón de Google Meet, que es la aplicación de Google para hacer videollamadas, tenemos hacer esto una reunión de Zoom. Entonces al darle clic acá, automáticamente me va a pedir entrar con Google a mi cuenta de Zoom y voy a poder programar esto dentro de mi propio calendario. Ahí le voy a dar a guardar y entonces esto ya está guardado como un evento Zoom. Vamos a suponer que yo quiero cambiar el color de la etiqueta. En este caso, este es un color automático, pero yo quiero cambiar porque es de otra institución. Entonces directamente puedo hacer un clic encima. al hacer clic encima salen sus características, pero un clic encima con el botón derecho y me permite cambiar el color de este evento o de todos los eventos. En este caso le voy a poner todos los eventos porque programamos cuatro, entonces la etiqueta se vuelve de un color diferente para que yo pueda identificarlo como una actividad que corresponde a cierta área distintiva. También es posible borrar el evento. Este evento y todos los siguientes, en este caso le doy eso y queda en blanco, vamos a decir el evento que habíamos creado. Esta es una manera sencillísima de tener organizadas las actividades y sobre todo poder invitar a otras personas y generar automáticamente videollamadas. Con el Google Meet, por ejemplo, podemos directamente reunirnos sin necesidad de una cuenta pagada y por otro lado cuando enviamos las invitaciones también podemos recibir la confirmación de la gente invitada si es que va a poder asistir o no. Y en la medida que esa gente vaya invitando a otras personas, también nosotros vamos a tener una ampliación de la cantidad de gente que podría eventualmente participar de esa de esa actividad. Entonces, en este sentido nos ayuda a hacer una invitación masiva, una invitación responsable porque sale el correo de la persona, el nombre de la persona y nos permite vincularnos directamente con las personas que van a estar involucradas en la actividad. Por otro lado, también me permite crear alarmas y esa alarma no solamente va a ir a nuestro correo electrónico sino que también va a sincronizarse con el celular siempre y cuando el celular tenga esa cuenta Google. ¿Qué pasa con aquellos usuarios que no tienen una cuenta Google porque usan otra marca de teléfono? Igual pueden bajar la cuenta Google en sus teléfonos, el calendario Google que tiene esta este logo pueden bajar calendario Google y se instalan esto en el teléfono de forma a participar activamente. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando sean invitados a una actividad no se pierdan de las invitaciones que eventualmente les pueda llegar. Esto fue entonces una pequeña introducción al uso del calendario. Espero que les sea de mucha utilidad para las las labores dentro de las actividades como estudiantes, como docentes, en cualquier ámbito ya sea profesional y personal ya que permite una interacción directa y saludable también con las personas que eventualmente estén involucradas con nuestra actividad. Que tengan ustedes un buen resto de jornada. Les mando un saludo desde Asunción, Paraguay. Soy José Palacios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!